¿En qué consiste el tratamiento para la leucemia linfoblástica? El tratamiento de la leucemia linfoblástica es a base de quimioterapia. Es una quimioterapia que se debe administrar con un protocolo bien caracterizado. No es tratamiento de ganas o de disponibilidad de tiempo. Es simplemente un esquema que está escrito y que uno tiene que seguir casi casi al pie de la letra. Los protocolos son múltiples. Uno sigue de acuerdo a las características del paciente y de la enfermedad del paciente. Y con estos tratamientos de quimioterapia es posible curar en la actualidad a más del 70% de los niños con una curación real, completa, total, absoluta. Es sin duda la neoplasia en la que el éxito se obtiene con mayor frecuencia y en la que mayores avances ha habido en el campo de las enfermedades malignas. Gracias. Gracias.